¡Bienvenidos a la tercera semana de P90X! Día 1, pecho, espalda y abdominales. Día 2, pliométricos. Día 3, hombros, brazos y abdominales. Día 4, yoga. Día 5, piernas, espalda y abdominales. Día 6, kenpo. Y día 7, descanso o estiramiento. Como les había contado en las dos semanas anteriores, el día que más me cuesta hacer el entrenamiento es el día 2 de los pliométricos. Y por eso aquí les estoy mostrando un pequeño extracto de qué ejercicio lleva ese día. Esta es una hora de ejercicios de pliométricos, pero acá yo se los estoy poniendo en micropartes, por así decirlo, para que puedan tener una idea de lo que es. Los ejercicios se ven súper fáciles. Yo pensaba eso, pero cuando empecé a hacerlos, realmente quedaba destruida a nivel Dios. Pero es que este tipo de entrenamientos hace botar tanto ácido láctico que el cuerpo empieza a sentir náuseas y tengo que estar parando constantemente. Todavía no me puedo adaptar mucho a este tipo de entrenamientos del día 2. Pero es súper efectivo. Eso sí, yo recomiendo de que vayan escuchando su cuerpo. Que si sienten que se pueden lesionar, vayan parando. Siempre llegan hasta su límite. No todas las personas tienen el mismo límite de repeticiones y eso. Pero cada uno tiene que escuchar su cuerpo y saber cuándo parar. Esta semana fue extraña. Fue un poquito diferente a la anterior porque decidí sobre exigirme un poquito más. Dije ya, no voy a llegar hasta donde siento que mis lesiones puedan... Porque lo que pasa es que mis lesiones están latentes siempre, en todo momento. Entonces digo ya, voy a hacer dos repeticiones más o tres repeticiones más de las que siento que mi cuerpo puede. Y eso lo decidí hacer esta semana y fue lo peor que pude hacer. Porque les cuento que me lesioné. O sea, no me lesioné, sino que el dolor de mi lesión de rodilla derecha empezó de nuevo. Estuvo latente el primer día de entrenamiento. Y de ahí, no, miento. Fue en yoga. En yoga sentí de nuevo como la lesión de la rodilla derecha. Y persistió toda la semana hasta ayer que tocó Kenpo. Y también sentí como un tirón en el tendón del pie. Entonces siento que me sobre exigí demasiado. Así que lo que saco en conclusión la tercera semana. Que si ustedes tienen alguna lesión, obviamente no se sobre exijan en esa parte del cuerpo para que no se vayan a dañar. Porque la idea es estar bien para seguir el entrenamiento completamente. Yo ya ayer en Kenpo, los últimos 10 minutos de entrenamiento tuve que empezar a parar un poquito. Porque ya, o a dejar de hacer los movimientos que necesitaba, por ejemplo, como saltar. Ya no podía. Entonces siento que el entrenamiento de ayer no fue tan provechoso como lo había sido las otras dos semanas. Sí siento que estoy mucho más tonificada que en la semana anterior. Semana a semana estoy sintiendo que mi cuerpo se siente mucho más sano. Mucho más activo. Siento los cambios mucho más internos que externos. Claro, porque externamente sí se está viendo un cambio, a mi parecer, rápido. Que no me había provocado los otros tipos de entrenamiento que había hecho antes. No me había dado un resultado tan rápido. También siento que mi ánimo está súper arriba. No me duele la espalda. Yo antes sufría de lumbago y ahora no me duele. Yo creo que es quizás por el yoga, por los ejercicios de estiramiento que se hacen. Y no me duele nada. No me duelen las manos. De hecho, no me he estado tomando, desde que empecé el entrenamiento, no me he estado tomando mi suplemento vitamínico. Y siento que voy a tener que retomar mi suplemento vitamínico por la rodilla para que no me duela. Pero, honestamente, seguí una dieta súper normal. Normal, comiendo de todo. De repente, si me daba ganas de comer un chocolate, me lo comía. No me restringí. Entonces, siento que para no tener una dieta extrema, así de pura lechuga, como te muestran muchos videos o muchas dietas de YouTube. Siento que está dando muchos resultados porque no estoy haciendo una dieta. Estoy comiendo balanceado, como se debería. Pero no me restrinjo de comerme un chocolate, un dorito. No. Pero lo que saco, en resumen, les reitero, esta semana es que no hay que sobreexigirse, sobre todo en las partes lesionadas. Así que no se sobreexijan y no cometan el mismo error que yo. Porque dije, no, tres más, tres más. Yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y sabiendo que tenía latentes a lesión. Así que eso es lo que saco en conclusión esta semana. Comentenme acá abajito si quieren que les muestre alguna parte del entrenamiento. Si hablemos un poquito de dieta. No sé si quieren que hablemos de otro tema relacionado con todo esto. Me lo comentan acá abajito. Y ahí yo haré, ahí sus deseos son órdenes para mí. Así que les recuerdo que nos volvemos a ver el miércoles de video random. El viernes de DIY. Y el próximo lunes con... Vida sana. Así que ahí nos vemos. Besito, chau. Suscríbanse en el circulito. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.